Críticas para el cantante Alejandro Fernández por el estado del pelaje de su perro, el cual tiene rastas que la gente asumió que era por abandono y falta de cuidado, pero resulta que mejor hay que investigar, se trata de un perro de la raza Comondor, perros de origen húngaro que se usan para el pastoreo y comentan que ese pelaje es para defensa de los lobos, que así viene la raza genéticamente, no hay ningún descuido, no hay ningún abandono, el perro está hermoso, es gigante, se ve que lo quiere, que lo cuida, es que antes de hablar hay que investigar, Noticias Claras América, información sin compromisos.